Creo que en otro contexto hubiera pasado más o menos inadvertido, ahora lo tenemos que mirar con otros ojos. Hace unos cuatro años, el ahora diputado Germán Quisca subió unos videos a su cuenta personal de YouTube, creo que son seis videos, que están todavía en su cuenta, titulados Magia con el tío Germán. Magia con el tío Germán, son productos muy caseros, ya lo vas a ver ahora, dirigidos a niños, son como programas para niños. Infantiles, o que pretenden serlo. Pero protagonizados por él, aparece su padre, el abuelo, y aparece su hermano también Sebastián. Recordemos que tanto el padre como el hermano y él mismo, o sea los tres que aparecen ahí, están siendo investigados desde hace un tiempo por la justicia federal y por la justicia provincial. En el caso del padre y el hermano, su domicilio fue allanado en febrero por la justicia federal por, bueno, pornografía infantil, pedofilia y demás. Vamos a ver algunos fragmentos. ¿Quieren verlo? Bueno, dale. ¿Quieren verlo? Y lo analizamos juntos, dale. Bueno, de Magia, Revolución, jornada. Hola, Alex y Mauti, ¿cómo andan? Buen fin de semana. Estamos en una nueva edición del programa, el show del tío Germán. Hoy tenemos un programón, así, con tres palabras le digo, programón. Bueno, por un lado tenemos al invitado, al tío Sebastián, que me enteré que va a hacer un experimento increíble que no van a poder creer. Así que yo igual ahora tengo que hacerle aparecer al tío Sebastián que se acostó tarde anoche. Así que esperemos que esté con todas las pilas para que el experimento le salga bien. Y en la segunda parte del programa, algo que ustedes no van a poder creer, vamos a tener acá, en el estudio, en vivo, cantando una canción para ustedes a los Minions, pero no disfraces ni nada, acá, sobre la mesa, los Minions le van a cantar una canción para ustedes. O sea que hoy tenemos cinco invitados en un gran esfuerzo de producción. Impresionante el programa. Bueno, vamos con el... Bueno, sin palabras. Sí. Digo, si no estaba este contexto del cual estabas hablando bien, bueno, pasa desapercibido. Ahora vamos a ver otros videos, pero hay algo que hemos aprendido todos, en los casos de grooming, en los casos de acoso sexual a niños y de grooming, básicamente, y también de pedofilia. Es casi de manual que las personas incursas en esto busquen acercarse a los chicos o busquen generar ámbitos de familiaridad con los niños. Mucho paternalismo. Acá hemos tenido casos, de hecho, hay personas presas, uno era técnico, me acuerdo bien, técnico de fútbol infantil, infantil, con niños, ¿Te acuerdas de Vargas? Sí. ¿Vargas está preso todavía? Claro. Técnico de niños. Había un profesor de informática también, que se juntaba con adolescentes, con niños. O sea, siempre estas personas tienen eso, ¿no, Julieta? Estoy mirando el video. Ese señor que aparece, Gustavo, sin remera, ¿qué es? ¿Está sin remera? Ese es el hermano. Hermano. ¿Me veo bien? Ese es el tío. Y está muy bien tu observación, Julieta, porque en todos los videos el tío, que sería el hermano de Germán, aparece en cueros. Aparece en cueros. Ustedes dirán, a ver, en un programa para niños el tipo aparece así porque hace tanto calor, hace tanto calor ahí. Si hiciera tanto calor, Germán no estaría con un buzo, por ejemplo. Si fuera una producción verdadera, genuina, tendrían que tener un disfraz, tendrían que tener ropa, tendrían que tener un atuendo. Miren ustedes, es un programa para niños, ¿eh? No. Un programa para niños, para chicos. Destinado a... Porque aparte hay otra cosa que es casi de manual y eso lo saben bien los psiquiatras. Siempre lo que se busca es generar en los niños cierto liderazgo, cierta admiración, ser un referente. Puede ser deportivo, puede ser del ámbito del espectáculo. Estoy pensando en Marcelo Coraza, que utilizaba también su popularidad para acercarse a los niños. Pero además es la forma de generar confianza en ellos. Claro, se muestran simpáticos, se muestran... Joviales. Joviales, graciosos, haciendo cosas que a los niños les agradan. Digo, esto es lo que uno ve cuando ve esto. Ahí está haciendo un truco, teóricamente. Ese es otro video. Es otro video. Otra vez en cuero. Fíjense, sin ropa, sin remera, sin nada. Presentándose así, repito, esto está, está, ¿eh? En el canal de YouTube, en la cuenta personal de Germán Quisca. Magia con el tío Germán. El tío, la abuela, en algún momento va a aparecer el padre. No sé si lo tenemos. También aparece el padre, haciéndose el gracioso. A ver. Ahí va, ahí va. En caso de que avance la investigación, ¿esto cuenta como incriminación? Yo no sé, no sé, pero la justicia tiene algo que se llama indicios, indicios concurrentes. ¿Qué significa indicios concurrentes? Mirá, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Puede ser que dé. A tocabos. Exacto. No sé. Yo la verdad que no. El juez sabrá qué es lo que tiene que hacer y qué tipo de lectura. Y cada uno de nosotros, que no es juez ni abogado, que está en casa mirando, sabrá qué pensar de esto. Yo tampoco quiero marcarle el pensamiento a nadie, pero simplemente decimos lo que a nosotros nos sugiere. Ahora, con estas revelaciones brutales que hemos tenido en los últimos tiempos sobre las andanzas de esta familia, Lucas. Un clan. ¿Querés ver al papá? También aparece. El abuelo. El abuelo. Mirálo. Yo me estaba causando calor. Bueno, vamos a aparecer el abuelo y seguimos con el programa de que tiene el abuelo. Sí. Bueno. Ahí está el abuelo. Hola. Hola. Delphi, Wati, los papis, también vamos, ellos también se divierten con esto. Así que un beso para todos. A Cayetano también, que es el nuevo televidente. Así que un saludo para todos. Yo te dejo haciendo tu experimento, me voy a sacar la venda esta. Y bueno, te dejo con el programa entonces. ¿Lito? Bueno. Vale, nos vemos. Bueno, como ven, yo estoy comiendo la torta del plaño de Germán. Este señor, este señor, su vivienda fue allanada en el mes de febrero por una alerta de una ONG con base en los Estados Unidos que generó estos allanamientos en nueve países y en tres provincias argentinas. A este señor le secuestraron una enorme cantidad de dispositivos con imágenes que están siendo operitadas. Sí. Imágenes que, pedofilia. En ese mismo operativo, también habían secuestrado un dispositivo de Germán, del hijo. Un vistazo a ese dispositivo les dio la pauta a la justicia de que Germán también sería parte de esta organización. Por eso, la justicia provincial pide ser parte, la justicia federal, a cargo de la doctora Dupuy, se lo permite, le concede esa posibilidad. Y es así que juez Faría allanó hace muy pocos días el domicilio de Germán, encuentran una notebook, hacen una primera exploración y encuentran en el historial de navegación, encontraron de todo, gente. De todo. Pedofilia, zoofilia, incesto. Pero la primera investigación le apuntó al abuelito tierno que ven ahí. Claro. Y al otro, el hermano que aparecía en cueros, también, digamos. A modo de información, mañana se abren los dispositivos pertenecientes al diputado Quisca. Mañana se abren. Mañana se abren. Bueno. Así que habrá que esperar a ver también qué se cuente y qué se sabe, ¿no? Quiero destacar esto. Esto fue una investigación, una mega investigación internacional disparada por guardianes de la niñez, que es una ONG muy importante que trabaja en los Estados Unidos, que tienen la tecnología suficiente como para detectar los IP en todo el mundo. Y ese alerta fue el que disparó los procedimientos simultáneos en nueve países de Latinoamérica, El Salvador, Nicaragua, Chile, bueno, Argentina, creo que Colombia también. Y en el caso de Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Tucumán y en Misiones y en Misiones Apóstoles. Y en Apóstoles la casa de estos tipos. Que al principio no sabíamos, Gustavo, ¿no? A ver, corregime si me equivoco. Al principio no sabíamos de qué se trataba. Digamos, como era una investigación internacional, no era que estaban investigando a la familia de un diputado. Después... Claro, después sale a la luz todo. Claro. Después sale a la luz. Lo que piden esta gente es decir, miren, acá tengo este IP, acá, 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 acá. Esta es la información, fíjense. Exacto. Y ahí la justicia de cada uno de los países hace lo que tiene que hacer. Con interfaz en el medio. En este caso, la justicia federal, repito, fiscal Dupuy. Dupuy, que además Dupuy es experta en ciberdelito, una experta en ciberdelito, desde Buenos Aires, desde Comodoro Pi, ordenó allanamientos en todo el país o en cuatro provincias y Apóstoles. Y ahí se encontraron con esto. Fuerte. Magia con el tío Germán. Fuerte. Y sigue todo esto, ¿no? Y sigue todavía. ¿Nos vamos? Nos vámonos.